Y acabamos con esa odisea nupcial, la policía local lleva a la novia al altar. ¿Por qué la policía debería llevar a la novia al altar? Bueno, pues porque el coche es el estropeo en el momento menos oportuno. Bueno, pues fíjense, estos simpáticos agentes de Churriana en Málaga, pues deciden llevarse a la novia hasta la iglesia, para que pudiera dar ese, si quiero, una anécdota que desde luego que ella no va a olvidar jamás, y probablemente los agentes. Oye, muy bien. Los invitaron a la boda, digo yo, ¿no? A comer, por supuesto. No, porque estaban de servicio, claro. Eso sí, cuidadín a la hora de grabar el cinturón de seguridad. Ya, 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 pero es curioso porque ayer hablábamos de las formas diferentes que tienen en la India de llegar los novios. Y decíamos, bueno, algunos llegan en helicóptero, otros en bicicleta, otros en una excavadora, pero con la policía juraría que no había llegado nadie. Oye, escoltado, de qué manera, ¿eh? Una persona importante como estamos viendo. Así que mira, qué maravilla. Y aparte súper segura. Sí, sí. Desde luego. Sí, sí. Y pueden aparcar en la puerta. Es que la Benítez ya se ve, ya se ve llegando a su boda custodiada por dos hombres con uniforme. Con dos guardias civiles. Lo malo es que no daría ni siquiera al novio, sino que se quedaría con el del... Y con la unidad de caballo detrás. Yo conozco un par de guardias civiles que te lo haría. Ah, muy bien. Bueno, pues de jardas. Esperaremos pacientemente a que llegue ese día del no quiero. Vámonos a los cambazos. Vámonos a los cambazos. Vámonos a los cambazos. Vámonos a los cambazos.